Buenas tardes para todos Bueno, esto que vamos a hacer ahora es un trío que salió de juntarnos a llamear Vino Agus de El Estudio Afuera Y nada, vamos a caretear un poco acá, Jazz Así que vamos a reír Gracias 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 Eso fue Blue Monk y ahora vamos a tirar una de ellas